Pronóstico de necesidades Introducción Para conocer con mayor detenimiento el pronóstico de necesidades, siendo este un proceso vital en la gestión integral del transporte, es importante tener conocimiento sobre los actores de la cadena logística y sus necesidades, conforme sea su actividad económica y naturaleza comercial. Es por esto que en este componente aprenderás sobre la oferta y demanda, tipos de mercados y consumidores, así como el análisis de los factores de la oferta y demanda de acuerdo con los productos y la actividad empresarial, además de la matriz DOFA. Lo anterior con el fin de garantizar un eficiente y eficaz desempeño logístico. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!